Muy buenas tardes, comunidad metalúrgica. Bienvenidos al curso de metalúrgica extractiva. Muchas gracias por su atención y por su interés de continuar en este tema de los procesos pirometalúrgicos que son los que nos convocan en este momento con los que estamos desarrollando un poco el conocimiento en los temas metalúrgicos. Ya estudiamos el concepto de aglomeración, estudiamos el concepto de secado y hoy nos vamos a centrar en el tema de la calcinación. La calcinación es uno de los procesos más importantes dentro del procesamiento pirometalúrgico precisamente porque es uno de los que requiere, donde se utiliza la mayor cantidad de tonelajes en términos de procesos de alta temperatura. Ya habíamos hablado del proceso siderúrgico. El proceso siderúrgico es un proceso que es capaz de demandar del orden de 1.800 millones de toneladas de acero o 200 millones de toneladas de productos de fundición. En general estamos hablando de unos 2.000 millones de toneladas de producto terminado, que es un número muy, muy grande. Sin embargo, la producción de cemento en el mundo, que es un proceso que requiere la calcinación, hoy en día estamos del orden de 4.500 millones de toneladas, o sea, algo más del doble de lo que se produce en la industria siderúrgica. Entonces, como proceso pirometalúrgico, es un proceso que requiere mucho tonelaje, que tiene un movimiento muy grande de material, donde hay un consumo energético muy alto y donde es muy importante tener un control de lo que se está realizando en cuanto a la transformación. Entonces, desde el punto de vista pirometalúrgico, es un proceso que requiere mucho, mucho control, que es muy común y que hay que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta su conocimiento. Entonces, nos vamos a centrar en el mundo de la calcinación. Veremos el caso de la fabricación de cemento como un caso particular y en general, pues, veremos los principios que gobiernan la transformación. ¿Qué significa calcinar? Desde el punto de vista termodinámico, consiste fundamentalmente en la eliminación de agua o en general gases, posiblemente CO2, mediante la transformación de alta temperatura. Entonces, calcinar es tomar un material, someterlo a un proceso de transformación térmica y transformarlo, sin más reactivos. ¿Bien? Entonces, podemos decir que la calcinación es un proceso de transformación térmica de especies. Es una forma de definirlo. Donde estamos diciendo que el material de interés, un carbonato, un hidrato, un sulfato, un fosfato, un material, lo vamos a tomar, lo vamos a transformar en presencia de calor, un proceso de transformación térmica, y se me va a convertir en otra especie distinto. Es una transformación de fase, donde partimos de un sólido y llegamos a un sólido y a un gas. Ese es el proceso de calcinación. Entonces, el producto de inicio puede ser un carbonato, el producto final es un óxido, más un gas, CO2, por ejemplo. El producto de inicio es un hidrato, el producto final es un óxido, más agua, en forma de vapor. Digamos que ese es el proceso de transformación. Además, requiere el ingreso de energía. O sea, yo tengo que aportarle energía al sistema. Entonces, aportarle energía significa que el sistema recibe esa energía. Y esa energía se realiza en forma de calor. Se transferencia calor. Por lo tanto, es un proceso de carácter endotérmico fundamental. Un proceso endotérmico que lo que hace es transformar fases. Y para transformar fases lo que se hace es cambiar estructuras cristalográficas por el rompimiento de enlaces. Digamos que eso es una manera en la que yo voy a describir el proceso de calcinación fundamentalmente. Entonces, la calcinación la utiliza la industria cerámica cuando calcina fundamentalmente arcillas para fabricar los óxidos. Y la calcinación la utiliza la industria del cemento cuando va a transformar carbonatos y va a obtener óxidos. Digamos que eso son dos industrias muy importantes. Para ilustrar el proceso de calcinación, nos vamos a centrar en el proceso de transformación de carbonatos. Particularmente carbonatos de calcio. Vamos a tomar una caliza. La vamos a someter a un proceso de transformación térmica. O sea, la vamos a someter a un campo de transferencia de calor. Y ya se va a convertir en un óxido de calcio y CO2. Digamos que ese es el ejercicio que queremos estudiar. Entonces, vamos a estudiar en general un carbonato metálico que puede ser carbonato de calcio. Puede ser carbonato de magnesio. Puede ser un carbonato de hierro, de cobalto. Que queramos. Y por un proceso endotérmico de transformación lo vamos a volver óxido y CO2. Ese es fundamentalmente. Entonces, óxido metálico y CO2. Desde el punto de vista termodinámico, lo que queremos garantizar es que el cambio de energía libre de la reacción es menor que cero. Ese es el punto fundamental. En el equilibrio vamos a decir entonces que el cambio de energía libre de la reacción es igual a cero. Nosotros lo que queremos hacer es romper el equilibrio. Vamos a romper el equilibrio para determinar las condiciones termodinámicas que me permiten que se dé la transformación del carbonato en óxido y la liberación de CO2. Ese es fundamentalmente el ejercicio que queremos hacer. Desde la perspectiva termodinámica, por definición, sabemos que el delta G, o sea, el cambio de energía libre de Gibbs, se expresa como el cambio de energía libre de Gibbs estándar, condiciones estándar, más RT, logaritmo natural de K, siendo K, lo vamos a ver más adelante, la constante de equilibrio de la reacción. Bien, se puede expresar como la concentración de los productos versus la concentración de los reactivos. En este caso, como la calcinación, solamente tiene un reactivo, entonces la calcinación del carbonato. Ya vamos a ver más adelante, lo quiero mostrar acá, desde la perspectiva termodinámica, un poco quiero mostrarles la condición termodinámica que hace que la reacción se dé. Bueno, quiero mostrarlo aquí directamente, es que entonces, aquí en esta parte quiero mostrar la reacción termodinámica, entonces, la concentración de los productos se expresa como la presión parcial de los gases, y la actividad de los sólidos, en este caso, gas, CO2, presión parcial, óxido, sólido, actividad. En función de la composición o la concentración de los reactivos, en este caso, actividad del sólido. Vamos a considerar desde el punto de vista termodinámico, para poder entender el procedimiento fundamentalmente, que los sólidos son puros, si los sólidos son puros, vamos a entender que la actividad de esos sólidos es igual a 1. Por lo tanto, la constante de equilibrio se puede expresar como la presión parcial de CO2, por la actividad que es 1, sobre la actividad del otro sólido que es 1. Por lo tanto, la constante de equilibrio se puede expresar en función de la presión parcial de CO2. Es importante tener en cuenta aquí el concepto de actividad. Nosotros estamos hablando de actividad como una forma de expresar la pureza de un material. Vamos a decir que cuando un sólido es puro, la actividad es 1. Es una forma de expresarlo. Es un concepto que se trabaja en términos, cuando estamos hablando de soluciones, el concepto de soluciones. De esta manera, entonces, en el equilibrio, el delta G de la reacción es igual a 0. Entonces, podemos decir que el delta G de la reacción se puede expresar como menos RT logaritmo natural de K. Es la forma en la que yo puedo expresar el concepto. Siendo K la constante, perdón, la presión parcial del CO2, que es la que estamos analizando en este caso. Yo puedo expresar que el delta G de 0 de la reacción le cambio logaritmo natural por logaritmo base 10 y reemplazo el valor de la constante y me queda menos 4,535 logaritmo natural de P. Digamos que esa es la condición de trabajo y entonces, en ese sentido, puedo expresar, podría expresar el delta G como una función de la entalpía y la entropía. Recuerden que nosotros habíamos definido previamente que el delta G de la reacción se puede expresar como el delta H menos T delta S. Si es el delta G de 0, es delta H de 0, menos T delta S de 0. Si es el delta G de 0 que estamos reemplazando, entonces vamos a tomar el delta H de 0. Y el delta H de 0 es un valor constante. Es la entalpía de formación del material que estamos analizando aquí, en este caso, en el carbonato. Y si es el delta S de 0, también es una constante, porque es la entropía de formación en condiciones estándar. Es un valor constante. Por lo tanto, yo podría expresar el delta G de 0 como una relación de constantes, A más BT, siendo T la temperatura. Por lo tanto, reemplazando valores, yo puedo llegar a considerar una función de este tipo, donde tengo una variación del logaritmo de la presión parcial de CO2, en términos del logaritmo de la presión parcial, perdón, de la temperatura. Es una línea recta y soy capaz de calcular para los diferentes carbonatos que tengo. Yo puedo trabajar con carbonato de magnesio, carbonato de hierro, carbonato de calcio, manganeso, ario, los que quieran. Entonces, cuando voy a mirar la factibilidad termodinámica, voy a graficar una curva como estas y me va a dar que la variación de la presión parcial con la temperatura es una línea recta. Esas son las condiciones que me permiten garantizar que el proceso de calcinación se va a dar. Sobre la línea recta estoy graficando el equilibrio, porque eso es lo que yo definí para plantear y estoy mostrando, en este caso estamos mostrando cuál sería la factibilidad desde el punto de vista de presión y temperatura. Esto es una curva de equilibrio de fases y sobre cada una de esas curvas están los equilibrios. Tal como estamos planteando, esto es una curva que muestra 1 sobre T y si es 1 sobre T, entonces nos va a mostrar que la temperatura va a ir disminuyendo en este sentido, tal como se muestra en el gráfico. Y yo podría concluir que la calcinación de la caliza se hace a una temperatura un poco más alta del carbonato de magnesio o del carbonato de manganeso o del carbonato de hierro. Digamos que esas son las condiciones que puedo presentar. Asimismo, podría decir, si la presión es una atmósfera, la temperatura de calcinación es de este orden. Por ejemplo, para la caliza, yo podría decir que la temperatura de calcinación es del orden de 900 grados. Más estrictamente hablando, estamos hablando de 870 y tantos grados. Miremos el equilibrio. Sobre esta curva estoy graficando el equilibrio. ¿Qué significa? ¿Qué significa que yo voy a romper el equilibrio? ¿Que voy a cambiar la temperatura o voy a cambiar la presión? Si vuelvo sobre la reacción, si vuelvo sobre la reacción, esta sería la reacción. Si yo digo que voy a disminuir la presión de CO2, es decir, desde el punto de vista de equilibrio, aplicando el principio de Le Chatelier, si disminuimos la presión de CO2, entonces lo que va a hacer es que el sistema va a estar deficiente con respecto a la condición de equilibrio y por lo tanto va a producir más. En otras palabras, si se disminuye la producción de CO2, la fase estable sería el óxido. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí entonces a continuación? Si estamos aquí en el equilibrio y se disminuye la presión de CO2, esto es por aquí, la fase estable es el óxido. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy en equilibrio y quiero que el proceso continúe, debo aumentar la temperatura. O sea, aumentando la temperatura o disminuyendo la presión de CO2, voy a lograr que se me forme el óxido a partir del carbonato. Esa es la condición termodinámica y el análisis termodinámico que hacemos luego de estudiar la reacción de reacción de calcinación y las condiciones termodinámicas asociadas. Siempre debo tener en cuenta cuáles son esas características fundamentales en las que vamos a realizar la calcinación. Bien, entonces, normalmente la presión no es una variable termodinámica que estemos manipulando fácilmente. Manipular la presión es complejo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, básicamente lo que hacemos es mover la temperatura. Mover la temperatura. Entonces, si yo quiero calcinar, por ejemplo, magnesita, ya sabemos que debemos calcinar, si la temperatura de equilibrio a una atmósfera es del orden de 400 grados, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es aumentar la temperatura. Entonces, si yo trabajo a una temperatura por encima de 400, por decir algo, 450 grados, yo sé que a 450 grados estoy garantizando que la fase estable es el óxido y por lo tanto es lo que quiero. El proceso de calcinación procede. ¿De acuerdo? Digamos que esa es una visión general de los distintos tipos de óxidos que estamos realizando y hay una serie de materiales que se pueden calcinar, que se pueden romper, que ya lo decíamos, no son solamente carbonatos, también pueden ser óxidos, hidróxidos, o materiales que tienen mezclas complejas, como por ejemplo los carbonatos de cobo. ¿Bien? Desde el punto de vista cinético, digamos que esos son los conceptos fundamentales desde la perspectiva termodinámica. Desde la perspectiva cinética, es cómo se transforma o cómo cambia la velocidad de reacción en un proceso de calcinación. Entonces podemos decir que la calcinación depende de factores propios de la partícula. Lo mismo que decíamos en el secado, un proceso se puede realizar más o menos fácil en función de la química estructural, de la estructura cristalográfica, de la manera como esté amarrado químicamente. Entonces no es lo mismo calcinar un hidróxido, calcinar un producto hidratado, o calcinar un carbonato. Digamos que son, desde el punto de vista químico, eso es una condición. Lo mismo en la mineralogía, no es lo mismo calcinar sulfatos, que fosfatos, que nitratos, que carbonatos, porque la manera como están enlazados es distinta. La estructura cristalográfica ayuda mucho, no es lo que cambia, es importante tener en cuenta que la condición de tener una estructura cristalográfica tetraédrica, por ejemplo, o mezcla de tetraedros y octaedros, como tienen por ejemplo las arcillas, los aluminos silicatos en general, los silicatos, la sílice está amarrada, o forma estructuras tetraédricas, y la lumina forma estructuras octaedricas. Entonces cuando tengo una estructura tetraédrica amarrada con una estructura octaedrica a través de enlaces de OH, entonces esa estructura será diferente, romper esa estructura, desde el punto de vista de calcinación, será diferente a romper una estructura de carbonato, propiamente dicha, que tiene una estructura cristalográfica diferente. Y lo mismo cuando estamos hablando de la pureza de un material, entonces no es lo mismo atacar una caliza, por decir algo, que tiene una alta pureza, una caliza para fabricar cemento, que pueda tener 96, 97, 98% de carbonato, a una estructura de carbonato mucho más pobre, por ejemplo una caliza que pueda tener 85, 80% de carbonato, y el resto son estructuras que están presentes por fundamentalmente arcillas. Entonces el proceso de calcinación en el horno de fabricación de cemento, no va a ser lo mismo si tengo una caliza pura o una caliza menos pura, y la velocidad será diferente. Igualmente como veíamos cuando estábamos estudiando los otros procesos, el secado, o cuando estudiábamos el capítulo de cinética, por ejemplo, factores termodinámicos importantes que definen la velocidad de transformación, como la temperatura, la velocidad de reacción, los procesos difusionales que se presenten, los mecanismos de transferencia de calor, la condición bajo la cual voy a permitir la transferencia energética, digamos que son propios del material. Y adicionalmente, pues el entorno mismo en el que estamos trabajando, no es lo mismo realizar un proceso de calcinación en un sitio con unas condiciones termodinámicas dadas a otro sitio con otras condiciones. Y adicionalmente, las condiciones de los gases, ya hablamos de los sólidos, ahora también tenemos que hablar de los gases, entonces no es lo mismo las condiciones de presión parcial, la concentración, el entorno de la atmósfera en el que estoy trabajando, y para ello también influye mucho la tecnología en la que estoy desarrollando mis procesos. ¿Cuál sería la tecnología desde el punto de vista del secado? Perdón, de la calcinación, para la calcinación se utilizan fundamentalmente, hay muchos tipos de hornos, fundamentalmente los más comunes para calcinar, por ejemplo, caliza para fabricar cal, es bastante común el horno de Cuba, que es básicamente un horno vertical, que se alimenta por la parte superior, y el combustible se alimenta por la parte inferior y el aire, entonces tenemos un contracorriente, un flujo en contracorriente entre el material y la salida de los gases. En esos hornos de Cuba, tengo una imagen por acá, un horno de Cuba, se identifican claramente diferentes zonas, si esta es la alimentación del horno, y esta es la descarga, entonces el material sale en este sentido, por gravedad de arriba hacia abajo, el aire, el combustible entra en este sentido, entonces el combustible va en contracorriente, y por lo tanto los gases salen por la parte superior. Ahí claramente se pueden identificar tres zonas del horno, la zona de precalentamiento de las materias primas, las zonas de reacción, y las zonas de enfriamiento. El precalentamiento se da por la salida de los gases calientes, y el enfriamiento se da por la entrada de los gases fríos, digamos que ese es un poco el tema, lo que está presentando, y en las zonas de reacción se da los procesos mismos que estamos desarrollando, o sea, la calcinación se realiza en esta zona. Es muy importante, sobre todo, tener en cuenta estos aspectos, sobre todo, cuando estamos haciendo los balances de energía correspondientes a este tipo de hornos, para garantizar su suficiencia. Digamos que son hornos bastante comunes, hornos que se utilizan de una manera muy fácil, porque no requieren alta tecnología, se pueden construir fácilmente, y además el combustible que se utiliza, pues, digamos, se quema de manera adecuada. En cuanto a nuevas tecnologías, perdón, tecnologías correspondientes a la calcinación, digamos que los más populares, son los hornos rotatorios, rotativos, porque son los hornos que se utilizan fundamentalmente en la fabricación de cemento. Ya decíamos que el cemento, pues, es uno de los hornos más comunes, para realizar los procesos de fabricación, perdón, en el horno de cemento, se hace de manera rotativa, en un horno rotativo, y el cemento, pues es un material del cual se producen más toneladas en el mundo. Entonces, los hornos rotatorios son bastante, digamos, copopopulares, populares en la obtención de ese producto final, para realizar la calcinación. ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta en un horno rotatorio? Fundamentalmente, la longitud del horno, el diámetro del horno, la inclinación del horno, y la velocidad del horno. Digamos que la mezcla de estos cuatro factores, son los que determinan el tiempo de residencia, que se va a utilizar, para que el material realmente, sufra los procesos de calcinación, adecuadamente. Bueno, y finalmente, los hornos de lecho fluidizado, son hornos donde se realizan, digamos, calcinaciones de manera muy eficiente, un horno de lecho fluidizado, fundamentalmente consiste, ya lo veíamos también, cuando estábamos hablando de, de los procesos pirometalúrricos, un horno de lecho fluidizado, es un horno donde, yo tengo, una especie de colchón, de cama, en inglés, bed, fluidized, lecho fluidizado, lo que hace, es que, esa cama de material particular, de un tamaño muy pequeño, está, sobre un colchón de aire, digamoslo así, entonces, el material, tiene un tiempo de residencia, que le permite garantizar, que el flujo de alta temperatura, que viene en la parte inferior, es capaz, de calcinar del material, de una manera muy eficiente, son unos bastante eficientes, comparados con los otros dos, en la industria del cemento, con respecto a los hornos rotativos, es importante aclarar, que es muy común, cada vez más, la utilización de, precalentadores, para garantizar, que los procesos, de calcinación, sean mucho más eficientes, es decir, las materias primas, entran precalentadas, para que cuando lleguen al horno, y a la zona de reacción, ya las reacciones, sean mucho más eficientes, y exista mayor uniformidad, de temperatura, en el proceso, digamos que es muy importante, esos aspectos, bien, y otro punto muy importante, dentro de los conceptos, de calcinación, son los combustibles, que aquí en los combustibles, de alguna manera, esto coincide, con los otros aspectos, de los procesos termodinámicos, o sea, esto que está, perdón, de los pruebas piromentalúrricos, esto que estamos diciendo acá, para la industria, para los pruebas, para los pruebas de calcinación, es válido, para los otros procesos, que hemos venido trabajando, es decir, como es posible, elevar la temperatura, pues bien, combustibles gaseosos, la quema de combustibles gaseosos, como propano, etano, gas natural, combustibles líquidos, como el petróleo, o combustibles sólidos, como el carbón, y el carbón, en su forma de coque, que también es un combustible, bastante común, y bastante frecuente, digamos que esos son, aspectos importantes, a tener en cuenta, para realizarlo, desde el punto de vista, de un proceso, de realización, de calcinación, en un horno de cuba, sobre todo, cuando tengo, una condición de este estilo, entonces, como entran, las materias primas, la zona de precalentamiento, como reaccionan, y como se enfrían, sería, pues, un poco el concepto, la materia prima, se precalienta, hasta, desde el inicio del horno, hasta el límite, el borde, de la zona de pre-reacción, digamos, que hay una temperatura, desde el horno, de 800 grados centígrados, ahí, también se está haciendo, la quema del combustible, sobre todo, el coque, que se alimenta, por la parte superior, que ya ha llegado, en las condiciones de reacción, él es capaz, de romper, de generar la reacción, entonces, en la zona de reacción, se realiza, la reacción propiamente dicha, allí, la temperatura se eleva, entre 800 y 1000 grados centígrados, y puede estar saliendo, los gases, a unas temperaturas, del orden de 900 grados centígrados, y cuando se realiza, el enfriamiento, pues, entonces, yo garantizo, que la materia prima, el producto, que está saliendo de ese horno, puede salir a temperaturas, del orden de 100 grados centígrados, básicamente, bien, bueno, un poco las reacciones, de manera de resumen, las reacciones que se presentan, la caliza, se puede calcular en óxido, y en CO2, el hidróxido de magnesio, en un óxido de magnesio, y en agua, un hidróxido de aluminio, básicamente, en óxido de aluminio, y agua, digamos, que eso es lo que hemos hablado, más o menos, en términos de reacciones, de calcinación, en cuanto a los procesos, pues, que se desarrollan, como es la cinética de reacción, básicamente, entonces, esto nos permite decir, que, en la calcinación, es muy común, entenderlo, desde el punto de vista cinético, el modelo del núcleo, no reactivo, ya lo vimos, cuando estudiamos el concepto de cinética, una reacción superficial, de la partícula, que es la que está sometida, el borde de la partícula, la superficie de la partícula, que es la que está sometida, a la transferencia de calor, y una difusión, del calor, el calor difunde, o sea, debo garantizar, que hay una transferencia de calor, que llega al borde de la partícula, hay un proceso de control difusivo, una transferencia de calor, y que ingresa a la partícula, por lo tanto, también tengo un control difusivo, una reacción química, cualquiera de estas, que estamos estudiando, cualquiera de la reacción química, que se presenta, en el frente de reacción, y, adicionalmente, en la formación de productos, entonces, cuando se genera el gas, el gas debe también salir, a través de un lecho poroso, durante la reacción química, tenemos un control químico, cuando el gas generado, en la zona de reacción, sale a través de la superficie, de la partícula, tenemos nuevamente, un control difusional, y la salida, finalmente, de los gases, por fuera del entorno, que también tiene un control difusional, entonces, es posible identificar, del orden de unas, cinco etapas, cuatro de ellas, con control difusional, y una con control químico, que son las que garantizan, que un proceso se dé, o no se dé, si hay algún factor, que bloquee, la reacción, entonces, una parte del núcleo, se puede no reaccionar, por ejemplo, que se me forme, una partícula no porosa, y esa partícula no porosa, impida, que se dé la transferencia de calor, entonces, el núcleo de la reacción, el núcleo de la partícula, queda sin reaccionar, eso es una posibilidad, o, otra situación que se puede presentar, es que exista un control químico, entonces, no se dé la reacción, porque exista un cambio, en la concentración del material, propiamente dicho, entonces, generar un bloqueo, que hace que el material, cambie su condición de reacción, bien, digamos que esto es una, una mirada muy general, a los, a los procesos, a los procesos, de calcinación, que se presentan en las materias, en los productos, en los productos, primetalúrricos, hay dos aplicaciones importantes, las voy a plantear, no me voy a detener mucho en ellos, pero es el concepto, de la fabricación cerámica, como una aplicación directa, de la calcinación, uno de los procesos, más importantes, desde el punto de vista, termo, en el, pirometalúrrico, y es la fabricación, ya sea de cerámica tradicional, o cerámica avanzada, que lo que requiere, fundamentalmente, es la obtención, de productos, de la vida diaria, como ladrillos, la locería, los productos, de pisos, paredes, algunos pigmentos, en general, que hacen parte, de lo que llamamos, cerámica tradicional, y algunos productos, de cerámica avanzada, que básicamente, lo que tienen es, cerámicos industriales, aislantes térmicos, productos, biocerámicos, nanoproductos, cerámicas avanzadas, como por ejemplo, cerámicas tenaces, carburos, nitruros de oro, cosas como esas, pero básicamente, lo que hacen es, realizar procesos, de transformación, por calcinación, que es lo que hacemos, cambiando, o sometiendo las arcillas, en este caso, las materias primas, a procesos, de transferencia calor, y cambio de fase, eso coincide plenamente, con lo que acabamos de plantear, desde la perspectiva, de la calcinación, son los productos, tradicionales de arcilla, de la cerámica tradicional, que básicamente, lo que se hacen, es, transformar por temperatura, hay unos procesos, de preparación, de materiales primas, que son importantes, digamos que, entramos acá, que es un punto clave, muy importante, pero desde el punto de vista, pirometalúrgico, hay dos etapas fundamentales, primero, la aglomeración, que es darle forma, a las partículas, en su respectiva, dosificación, la etapa de secado, que le va a dar, propiedades muy importantes, a los productos cerámicos, y finalmente, las etapas de cocción, yo creo que estos son fundamentales, que aquí, lo que tenemos, básicamente, son procesos de calcinación, lo que estamos haciendo ahí, fundamentalmente, no voy a entrar con mucho detalle, pues en los procesos, el tema de procesamiento, simplemente resaltar, que aquí lo que tenemos, es un proceso de aglomeración, que algunos de ellos, se hacen por sinterización, como ya lo vimos, en este curso, hace todo el tema, de la preparación, y, en términos, de lo que se lleva, lo que vamos a hacer, fundamentalmente, es a obtener un producto, que se va a calcinar, y obtener, básicamente, óxidos, que es lo que tenemos ahí, y que van a dar propiedades, es lo que llamamos, el tratamiento térmico, fundamental, bien, digamos que, desde el punto de vista, de la calcinación, la etapa de cocción, es la vida, del mundo cerámico, bien, muy bien, rápidamente pasaré por acá, nos queda a continuación, el mundo del cemento, es un punto también, muy importante, desde la perspectiva, de los productos pirometalúrricos, quiero, existen, desde el punto de vista, de producir productos, de carbonatos, de calcio, podemos obtener la cal, como un producto, de, digamos, de obtención importante, los procesos de fabricación, de cal viva, y cal apagada, que básicamente, lo que hacen, es transformar la caliza, en un óxido, o sea, el carbonato en un óxido, tal como lo explicamos, y, partiendo del carbonato, de calcio, obtener óxido de calcio, el proceso de formación de cal, y, desde la perspectiva, del cemento, entonces, tenemos la fabricación, de, a partir de materias primas cerámicas, fundamentalmente, de materias primas, de carbonato de calcio, la transformación, de arcillas, como complemento, entonces, tenemos el par de, de materias primas fundamentales, carbonatos de calcio, y arcillas, y las mezclas de ambas, que van a terminar, sometiéndose a un proceso, de calcinación, que lo que hace, fundamentalmente, es transformarlo, ese producto, el producto de la transformación, fundamentalmente, es una, una, eh, obtención de óxidos, y esos óxidos, se van a mezclar, para formar, lo que llamamos, el clinker, que lo vamos a ver a continuación, y el clinker, eh, molido, eh, en presencia de yeso, es el que me permite obtener, lo que llamamos, el cemento, desde el punto de vista, entonces, cemento Portland, es un material que me interesa, eh, porque yo lo que voy a hacer, es que voy a obtener, el, a partir de la transformación, del acarbonato de calcio, formando óxidos de calcio, y la transformación, de los silicatos, aluminosilicatos hidratados, a partir de las arcillas, voy a obtener, lo que llamamos, silicatos cálcicos, y aluminatos cálcicos, eh, esto lo que llamamos, el clinker, el clinker, fundamentalmente, es la obtención, de un silicato tricalcico, que lo llamamos, E3S, en la nomenclatura cementera, un silicato de cálcico, que lo llamamos C2S, en la literatura cementera, aluminato tricalcico, C3A, en esa misma nomenclatura, y, el ferroaluminato tetracálcico, que es C4AF, en esa misma nomenclatura, eh, esto lo llamamos, alita, velita, celita, y felita, esa es la, la, la condición, de, de, de nomenclatura, que se utiliza, en la industria del cemento, entonces, a partir de las materias primas, y por calcinación, en algunos casos, eh, directamente, no rotatorios, voy a hacer la, la fabricación de los, cuatro, en minerales, que llamamos del clinker, alita, velita, celita y velita, silicato tricalcico, silicato de cálcico, aluminato tricalcico, y ferroaluminato tetracálcico, que son los cuatro componentes del clinker, básicamente, las mezclas de materias primas, las llevamos al horno, fabricamos el clinker, el clinker, más el yeso, y algunas adiciones, fabricamos en presencia de clinker, en presencia de yeso adiciones, haciendo la molienda, obtenemos el cemento, fundamentalmente, digamos que esa es la condición, bajo las cuales se realizan, hay una serie de reacciones, de alta temperatura, incluso sinterización, porque hay función parcial, eso me lleva a que, podamos tener las materias primas, eh, reaccionando, eh, en términos de, sea O, F2O3, O2O3, sílice misma, eso van a llevarse, a unas condiciones de reacción, y van a permitir la fabricación, los procesos, hay una serie de reacciones intermedias, que, son las que están, eh, de alguna manera, transformando, la, el producto, eh, ya en detalle, podemos estudiar la química del cemento, pero realmente, no es el caso que tenemos acá ahora, y, eh, digamos que este es un gráfico, que nos muestra, como sería la, transferencia, la transformación de fases, que se presenta al interior, la caliza, que se calcina, para formar CO2, las arcillas, que se transforman, para formar óxidos, entonces, tengo óxidos de calcio, perdón, óxidos de aluminio, óxidos de silicio, esos van a reaccionar, con el seado, que se formó en la calcinación, y me forman aquí, en primera instancia, el silicato de cálcico, la velita, que tiene en algún momento, una fusión, me forma, el silicato tricalcico, y por el lado de la alumina, entonces, el silicato, el aluminato, que me va a reaccionar con la cal, para formar aluminatos cálcicos, y cuando tienen presencia de hierro, aluminatos, ferroaluminatos, etc. cálcicos, y en ciertos puntos, con transformación y fusión, bien, digamos que esa es entonces, la condición de, de la aplicación, de los procesos de calcinación, tanto en el mundo cerámico, como en el mundo de los cementos, y, digamos, reiterando, que es un proceso, de altos tonelajes, muy común, y que es muy importante conocerlo, bien, bueno, con esto entonces, hemos finalizado, el capítulo de calcinación, y, creo que vamos dándole una mirada, muy general, a estos procesos pirometalógicos, que nos interesan, en una próxima oportunidad, vamos a seguir, con los otros procesos pirometalógicos, agradezco su atención, y los invito a una próxima charla, buenas tardes.